buena gente cómo va en el día de hoy tengo este controlador de la marca elite el modelo es eka 30 30 es un controlador que se utiliza para el control de baja temperatura en esta ocasión lo vamos a usar porque necesitamos comandar una cámara de congelado la misma va a tener descongelamiento por gas caliente y bueno le vamos a estar haciendo la programación y le voy a estar mostrando le muestro un poquito el conexionado eléctrico tenemos en los bornes en el borne 1 la línea en el borne en el borne 2 tenemos la salida del compresor en el borne 3 tenemos el descongelamiento en el borne 4 tenemos la salida para comandar los ventiladores luego tenemos el borne 5 y 6 que es el la alimentación del controlador en los bornes 7 8 y 9 se conectan los sensores que vienen que vienen en el equipo este bueno lo vamos a estar programando ahora le voy a conectar eléctricamente y se lo voy a estar mostrando gente primero le comento esto un poquito cómo conectar los sensores la alimentación ya la misma es este cable que tiene que tiene 220 se alimentan los bornes 5 y 6 es la alimentación directa luego para para los sensores son dos sensores son dos cables dos ondas ntc y vamos a ver un poquito que como lo conectamos si ven de este lado ahí a ver si tengo un puntero o algo miran acá arriba si miran acá arriba van a ver que las ondas los sensores en una punta se junta al cable y va al borne 7 y eso es lo que tenemos conectado acá tenemos un cable que va con un sensor que es este y otro cable que es este se juntan las puntas en el borne 7 borne 7 el que tenemos ahí luego la la otra punta del sensor viene al borne 8 y la otra punta del otro sensor al borne 9 acá lo vemos acá lo vemos si se ve bien ahí lo vemos bien tenemos en el borne 7 y en el borne 9 tenemos un sensor y en el borne 7 que tenemos acá borne 7 y en el borne 8 que tenemos acá abajo tenemos el otro sensor le comento esto porque hay mucha gente que me pregunta cómo cómo conectarlo y más que nada para que puedan entender el circuito eléctrico porque generalmente los circuitos eléctricos están en la parte de arriba de todos los controladores digitales del de este tipo y no no es muy complicado conectarlo igualmente yo lo voy a hacer un vídeo cómo conectar los varios controladores voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para que para que se entienda pero bueno acá ya le comenté cómo va el conexionado de de los sensores en este caso tenemos dos sensores dos sonda ntc y cómo conectamos la alimentación la alimentación es una alimentación directa y dice 220 220 volt o sea que conectamos los 220 volt y de esta forma como está acá conectamos los los sensores ahora sí vamos a la programación bueno para acceder a la programación lo primero que tenemos que hacer lo que vemos acá es un candado tenemos que presionar este botón este es un controlador que que se bloquea automáticamente entonces presionamos este botón hasta que desaparece el candadito que teníamos acá abajo luego para setear la temperatura de encendido presionamos este botón ahí tenemos la temperatura de encendido y y acá con el botón de abajo bueno apretamos ok para para confirmar y con el botón de abajo programamos la temperatura de apagado que no mostró el controlador tenemos una temperatura de encendido a los 10 grados y una temperatura de apagado a los menos 10 esto nosotros lo vamos a usar usar en una cámara de congelado por lo tanto bueno vamos a presionar ok vamos a programar primero la temperatura de apagado en la temperatura más baja que tiene que llegar para la cámara congelado y con la flechita una vez que presionamos esta cámara la vamos a hacer cortar en en menos 16 grados y luego con la flechita vamos corriendo para abajo hasta los menos 16 y menos 16 una vez que llegamos a menos 16 presionamos ok luego tenemos que programar la temperatura de encendido del compresor presionamos este botón de arriba y ahí nos marca 10 grados la temperatura de encendido va a ser en menos 14 grados mantenemos presionado para ir directamente a la temperatura una vez que llegamos a la temperatura presionamos ok ahí ya tenemos programado la temperatura de ct o el set point o sea que el controlador no va a cortar en menos 16 y no va a volver a aprender el compresor en menos 14 y luego si queremos hacer un descongelamiento eléctrico presionamos este botón todo un poquito pero ahí lo vamos a ver bueno no entra ahora vamos a ver por qué no entra seguramente el final de descongelamiento está muy alto muy alto muy alto y la temperatura que me está marcando acá es menos es de 20 grados por eso no entra bueno para ingresar a la lista de todos los parámetros esto tiene parámetros de con la letra h empieza en h1 y termina en h17 tenemos que presionar la la tecla ok con el candado por unos 5 segundos hasta que aparezca en el menú efe 1 una vez que aparece f1 soltamos y presionamos la tecla de descongelamiento a una vez que aparece cero vamos a la clave la clave de ingreso que es menos 15 menos 15 presionamos ok y ahí ya tenemos todos los parámetros de h1 a h17 bueno ahí vimos cómo entrar a los parámetros h estos parámetros h es el acceso al menú técnico pero tenemos otro asexo que son los parámetros f1 a f13 para eso presionamos la tecla ok también unos 5 segundos hasta que aparece la la palabra de f1 y ahí ya directamente ya podemos sequear los parámetros jefe le voy a mostrar el primer parámetro f1 es el tiempo de hielo presionamos ok para entrar acá tiene 30 minutos nosotros como lo vamos a usar en gas caliente vamos a poner 20 minutos f2 es el tiempo de refrigeración e intervalo entre los de hielo acá tenemos seis horas entre cada de hielo va a tener seis horas de para realizar cada de hielo entonces nosotros lo vamos a poner a este parámetro lo vamos a dejar en cuatro cada cuatro horas queremos que haga un descongelamiento de 20 minutos en el parámetro efe 3 en este parámetro es el modo de conteo de tiempo para realizar los deshielos y puede ser el tiempo del controlador durante puede ser el tiempo que el controlador está funcionando o el tiempo que el compresor está funcionando nosotros lo vamos a dejar vamos a dejar en lo vamos a poner en dejar en cero para que cuente el tiempo que el controlador estuvo funcionando o sea que si alguien apaga apaga el controlador el controlador va a volver a contar las las horas y recién ahí va a hacer el descongelamiento cuatro horas de funcionamiento del controlador directamente y no del compresor y luego tenemos el parámetro f4 que es el tiempo de drenaje el tiempo de goteo acá lo tenemos en tres minutos que está bien tres minutos en el tiempo de goteo con tres minutos esto que es el tiempo de goteo una vez que termina el descongelamiento cuánto tiempo y va a tardar en prender la válvula solenoide y lo primero que va a ser él el controlador va a ser prenderlos los forzadores y una vez que drene todo el agua recién ahí va a prender la solenoide presionamos ok bueno ahí se nos salió el parámetro para volver a entrar presionamos la tecla ok unos cinco segundos aparece f1 y volvimos a entrar a los parámetros f en el parámetro f5 es el tipo de deshielo en 0 es eléctrico en 1 es gas caliente y en el número 2 es descongelamiento natural nosotros vamos a utilizar el el número 1 que es el tipo de deshielo gas caliente el parámetro f6 es la temperatura máxima para finalizar el deshielo vamos a entrar vamos a ver está en 10 grados vamos a dejarlo en 10 grados para que no esté tirando alarma muy seguido o sea que cuando la cámara esté en 10 grados el deshielo no se va a realizar ahora lo vamos lo vamos a subir pero luego cuando cuando esté conectado lo vamos a volver a dejar en 10 lo voy a dejar ahora en en 25 para mostrarle cómo hacemos el descongelamiento manual porque si yo dejo este parámetro lo dejo en 10 grados y la temperatura ambiente que yo me está censando el sensor ahora es de 20 cuando presione descongelamiento manual el descongelamiento manual no va a entrar por ahora lo vamos a dejar al parámetro f6 temperatura máxima para finalizar el deshielo lo vamos a dejar en 25 por el momento bueno acá estamos en el parámetro f7 en este momento se encuentra en cero nosotros lo vamos a dejar en cero este parámetro es el modo de operación del ventilador y como modo de ventilación del ventilador vamos a dejar ventilador y compresor activados al mismo tiempo obviamente que esto va a cortar cuando cuando haga el descongelamiento tenemos para activarlo al mismo tiempo o lo podemos activar y primero el compresor y luego el ventilador eligiendo diferentes números ahí se me salió el parámetro y eligiendo diferentes números acá tenemos diferentes modos de operar con el ventilador bueno con el cero con el número cero el ventilador y el compresor están activados al mismo tiempo y después si elegimos la letra c el ventilador queda activado el modo continuo si elegimos la letra la letra d el ventilador será activado después del compresor y así si elegimos la 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 el número uno y se activa después del compresor pero en este parámetro nosotros lo vamos a dejar en cero para que el ventilador y compresor trabajen al mismo tiempo obviamente que va a respetar los tiempos de descongelamiento después tenemos el parámetro f8 es el retardo para activación del ventilador al finalizar el drenaje en este caso tiene 30 segundos y vamos a dejarlo un poquito más de tiempo vamos a dejarlo 60 segundos un minuto en un minuto vamos a ponerlo ahí tenemos una vez que termina el descongelamiento el ventilador va a esperar 60 segundos como mínimo y luego tenemos el parámetro f9 f9 que es el retardo de la activación del compresor al momento de energizar el controlador esto es bueno usarlo por si hay un corte de luz que tenga que tenga un retardo una vez que arranca el que enciende el controlador espere que espere unos minutos acá no tiene retardo le vamos a poner 2 minutos no 3 minutos lo vamos a dejar en 3 minutos una vez que prendemos el controlador la salida se va a activar recién a los 3 minutos el parámetro f10 es el tiempo de inhibición de la alarma al energizar el controlador tiene 2 horas lo vamos a dejar en 2 horas el parámetro f11 es la alarma de temperatura alta o baja relacionada a los valores de encendido de temperatura o apagado de temperatura en este caso tiene 5 grados que quiere decir cuando la temperatura de encendido de apagado esté por debajo o por arriba de 5 grados nos va a sonar una alarma en este caso le vamos a poner 10 grados vamos a dejarlo en 10 grados para que no esté sonando la alarma muy muy seguido cuando hace un descongelamiento luego tenemos el parámetro f12 es el tiempo de inhibición de la alarma tras la detención de temperatura fuera de rango o sea en el parámetro f11 el controlador si sensa una temperatura fuera de rango con el parámetro f12 podemos poner un retardo a esa alarma f12 se encuentra en 10 minutos nosotros lo vamos a poner en 15 minutos luego vamos a dejar en 15 minutos el parámetro f12 que es el tiempo de inhibición de la alarma tras la detención de temperatura fuera de rango luego tenemos el parámetro f13 que lo vamos a dejar en 0 esto es el ajuste de la lectura del sensor del sensor esto lo vamos a dejar en 0 y acá terminamos con los parámetros con los parámetros f luego siguen los los parámetros del menú técnico que son del h como le había dicho del h1 hasta el h17 que ahí lo vamos a estar viendo bueno le vuelvo a repetir como entrar a los parámetros h que son los parámetros del menú técnico presionamos la tecla ok 5 segundos hasta que aparece la palabra f1 una vez que aparece f1 presionamos la tecla de descongelamiento hasta que aparece el número 0 una vez que aparece el número 0 con la flecha hacia abajo vamos a la clave que en este caso la clave de ingreso es menos 15 presionamos ok y ya tenemos los parámetros los parámetros h el parámetro h1 y h2 están están relacionados el parámetro h1 es el tiempo del compresor desactivado en caso de una falla en el sensor en este caso vamos tiene 30 minutos entonces vamos a poner que el compresor esté desactivado unos 15 minutos 20 minutos vamos a dejarlo desactivado en caso de que falle el sensor y en el parámetro h2 es todo lo contrario es el tiempo del compresor activado en caso de falla del sensor o sea cuánto tiempo queremos que esté prendido el compresor si falla si falla el sensor en este caso tiene 15 minutos y vamos a dejarlo en 20 también o sea si hay una falla del sensor el compresor va a estar prendido 20 minutos y va a estar apagado 20 minutos luego tenemos el parámetro h5 es el modo de operación de la alarma como vieron de h1 h2 me saltó directamente a h5 h5 es el modo de operación de la alarma en este caso está en 1 y es una alarma relativa que opera con el valor configurado en f11 en relación a los valores de las temperaturas de encendido y las temperaturas de apagado nosotros en este caso si queremos programar los parámetros de alarma h3 y h4 tenemos que poner 0 acá salimos y en este caso ya no aparece h4 y h3 h3 es la alarma de temperatura ambiente por una falla en el sensor y h4 es la alarma de temperatura ambiente por alta temperatura en el sensor y h4 alarma de temperatura ambiente por baja temperatura en el sensor en este caso está vamos a entrar al h3 y la alarma tiene en este caso tiene 20 grados va a sonar una alarma en menos 20 grados parecen buenos parámetros lo vamos a dejar ahí Luego tenemos, nos vamos al parámetro H6 El parámetro H6 es para habilitar el buzzer durante eventos de alarma En este caso tiene uno, o sea que le vamos a dejar uno En caso de alarma que se escuche la chicharra, el ruidito que se escucha durante la alarma El parámetro H7 es el modo de visualización en el display durante el deshielo Tenemos, con la letra, con el número 0 indica la temperatura real medida Con el número 1 indica la palabra defrost en el display durante toda la etapa de deshielo Que esto es bastante interesante, aunque también tiene una lucecita acá arriba que después se les voy a mostrar Bueno, con el número 2 mantiene congelada la indicación de la temperatura del inicio del deshielo O sea que si el deshielo empezó a los menos 15 grados durante todo el deshielo va a visualizarse esa temperatura en el display Nosotros lo vamos a dejar en 0 para que nos esté indicando la temperatura medida real de la cámara Por más que haya variaciones dentro durante el deshielo El parámetro H8 es para habilitar el sensor número 2 En este caso el 1 nos indica que sí está habilitado El número 0 nos indica que no está habilitado el sensor Lo vamos a dejar en 1 para utilizar los dos sensores El parámetro H9 es el ajuste o calibración del sensor número 2 En este caso lo vamos a dejar como nos indica El parámetro H10 es el modo de control del ventilador Vamos a entrar, dice 0 El ventilador es controlado por el sensor 1 Con el número 1 El ventilador es controlado por el sensor 2 Con el número 2 El ventilador es controlado por la diferencia de temperatura entre los sensores 1 y 2 En este caso lo vamos a dejar como estaba en 0 Para que el ventilador sea controlado por la temperatura del sensor 1 O temperatura ambiente Bueno, del parámetro 10 nos pasa al parámetro 14 El parámetro 14 es el modo de operación del controlador Lo dejamos en 0 porque en 0 es el modo de refrigeración Y en 1 es el modo de calentamiento o calefacción Lo vamos a dejar en 0 Del parámetro 10 al parámetro 14 hace ese salto Porque si queremos programar el parámetro 11 Que es la temperatura del sensor 1 Para activar el ventilador Tendríamos que haber puesto En H10 Tendríamos que haber puesto 1 El sensor controlado por El ventilador Perdón, el ventilador controlado por el sensor 2 Pero bueno, lo dejamos en 0 Y lo mismo pasa para H12 Y para H13 La temperatura del sensor 1 Para controlar el ventilador En el parámetro H12 Y en el parámetro H13 Que también se lo saltea Es la diferencia de temperatura entre los sensores 1 y 2 Que en este caso no se están utilizando Porque en el parámetro H10 Nosotros pusimos 0 O sea Que para programar el parámetro H11 H12 Y H13 Tendríamos que haber cambiado los parámetros de H10 Bueno, ya les comenté Que era el H14 El H14 Es el modo de refrigeración o calentamiento Lo dejamos en modo de refrigeración El parámetro H17 Es para utilizar el punto decimal En este caso dice 0 Que sí Si ponemos 1 es no Y Como vimos acá también Se saltea Se saltea los parámetros Del H14 Directamente al H17 Y el motivo es Porque para programar El parámetro H15 Que es la temperatura La temperatura para activar el calentamiento No lo vamos a utilizar Temperatura para desactivar el calentamiento Tampoco lo vamos a utilizar El H16 Por ese motivo Se saltea Al parámetro H17 Bueno gente Hasta acá Vimos todos los parámetros Espero que se haya entendido No sé qué tan largo Podrá ser este video Si hay algo que no se entendió Me lo pueden dejar en los comentarios Mañana yo voy a estar instalando Este controlador en una cámara De congelado Con descongelamiento por gas caliente Y tal vez haga algún video O haga algo para que lo puedan entender mejor Desde ya le digo que se suscriban al canal Y si ponen like Me voy a motivar para hacer más videos Nos vemos en un próximo video